Señora, las famosas tortas de Don Chente, pues perderían su fama. Sí, señora. La abuelita del cine mexicano narró sus inicios en el cine y televisión. Quiere usted trabajar en esto. Dice, bueno, pues siempre, y me tomaron de señorita de conjunto, vamos, de extra. Además comentó. Desde que hice, cuando los hijos se van, todos los productores me pusieron a llorar como una magdalena. También mencionó algunas de las películas que filmó con Pedro Infante. Hice yo aquellas películas que hacía los tres García, vuelven los García, el mujeriego. Además dijo. Hay que pensar en que se tiene uno que morir, que estamos aquí de paso. Revelando su secreto. Yo cada día hago más esfuerzos por gustar. Y se despidió diciendo. Pero el público es veneno y me perdona todos mis errores. ¿Verdad que me los perdonan? ¿Verdad que sí, sí, sabores? Bueno, yo creo que su madre se merece un brindis.